Nosotros decidimos convocarnos hoy como parte de esta jornada de protesta y también para organizar lo que es el paro nacional de la setera del próximo lunes. El lunes 4 vamos a estar todos los docentes del país haciendo una medida. Esto tiene que ver con lo que está pasando en algunas provincias, sobre todo en Mendoza, donde los compañeros están librando una lucha bastante importante, con el agregado ahora del ítem aula, que es un ítem por presentismo y un plus para aquellos docentes que están solo en el aula, al frente de alumnos, lo cual genera una diferencia para compañeros y compañeras que trabajan en la docencia pero tienen otras actividades o están con cambio de funciones o tienen tareas administrativas dentro de las mismas escuelas u otras tareas como los equipos de orientación, por ejemplo. Así que creemos que va a ser un paro importante. El lunes 4 para nosotros es una fecha muy significativa porque son los 9 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Así que hoy supongo que en la asamblea hablaremos de qué vamos a hacer ese día aparte de realizar una jornada de paro. Claro, Ana, con el tema de las paritarias, estos aumentos, algunos que han arreglado, otros que por ahí están en el marco, digo, ¿cuál es la sensación también generalizada? ¿Hay bastante descontento? Hay mucho descontento. Nosotros lo que veo es que los compañeros docentes estamos, hasta que no veamos el aumento, estamos como ahí en la duda. Sabemos, o sea, nosotros acá lo rechazamos, sabemos que es poco, pero viste que hasta que no lo ves, no lo crees. Me parece que nos pasa un poco eso, que estamos esperando que venga. Esta va a ser la primera parte, o sea, nosotros vamos a cobrar en abril el aumento de marzo y de febrero porque no alcanzaron a liquidar. Y recién en julio, o sea, para cobrar en agosto, cobraremos la otra parte. Realmente creemos que en el marco inflacionario que hay va a ser insuficiente porque ya hay un aumento que ha superado este porcentaje que a nosotros nos dan. Así que, bueno, igual vemos que la concurrencia hoy es bastante masiva y que, bueno, nos tenemos que ir preparando para lo que va a ser este año, que va a ser bastante duro en cuanto a los ajustes. Esta masividad de concurrencia implica de alguna manera, no sé si el descontento, por lo menos la preocupación respecto a distintas cuestiones, porque se nota que quieren hablar, que quieren hacerse escuchar. Sí, yo creo que sí, por un lado, sabemos que por ahí hay muchos compañeros y compañeras que han votado este gobierno y que al principio nos decían, pero bueno, vamos a darles tiempo, pero realmente creo que como viene la situación de las medidas a nivel del gobierno, tanto nacional como de las provincias, vamos viendo que en realidad estos cambios no van a ser positivos para los trabajadores y trabajadoras y no lo están siendo, porque ya arrancaron en el mes de enero con despidos masivos en el sector estatal. Nosotros creemos que el ajuste en nuestro sector va a ser fuerte y vos fíjate que todos los trabajadores del sector estatal trabajamos en lugares donde la gesta va por sus derechos, o sea, el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, o sea, que no solamente es nuestro trabajo, que son derechos fundamentales para la población.